El seguimiento por la huella de Fernanda Maciel y su constante tratamiento en los medios ha dejado en la conversación pública la realidad en la existencia de los numerosos otros casos de jóvenes chilenos perdidos y de mujeres como Fernanda, que por razones completamente desconocidas desaparecen de un día para otro. Pero avanza el tiempo sin novedades y sus familias siguen ahogadas hasta los presentes días en una desesperación que solo ellos comprenden. Yo quiero seguir pensando que ella está viva, ya que en algún lugar está. Son los variados casos que nuestra policía de investigaciones maneja y mantienen seguimiento a través de Interpol. Por Fernanda ya han pasado nueve meses, pero lo cierto es que hay búsquedas que se mantienen por años y que dejan las dudas más inquietantes a padres que no saben qué está pasando con su hija. Ponga atención a la siguiente historia. Hay algo que, no sé, o sea, perdone, pero uno por más fuerte que tenga de ser o por más fuerte que se crea, la cosa lo derrumba. No hay día en que tener. No, pues si no hay día que uno deje de pensar. Ella es Jocelyn Leandra Ruiz Garrido, una joven de Talcahuano que luego de egresar del liceo comercial de dicha ciudad, a los 20 años se fue a vivir a la capital en busca de mejores oportunidades. Sin encontrarlas, cuatro años más tarde tomó la decisión de emigrar a México. Mantenía contacto por Skype con su familia, sin embargo, nunca más se supo de ella hace ya cinco años. Entonces, ahora no sé si ella fue secuestrada o qué le pasó, o si está en ese detrata blanca, porque también estoy pensando en todo, o sea, hay que pensar en todo. Hablábamos por Skype todos los días. Siempre ella me llamaba en la tarde, yo le contaba cómo me iba en clase, me ayudaba en las tareas porque era bueno para inglés y para matemática. Era como mi segunda mamá porque le contaba mis cosas y tengo muchos recuerdos lindos con ella. La joven decía haber encontrado un trabajo del que, sin embargo, siempre trató de evitar hablar y por el cual su familia mantenía las suspicacias respecto a lo que solo alguna vez dijo a su hermano menor, se dedicaba a la traducción y la decoración de interiores. También encontró un pololo a quien presentó a su familia en uno de sus regresos al país, Pablo García de la Rosa, ingeniero mexicano y quien hoy está igualmente desaparecido. Cuando vino a la sola, igual dijo que tenía problemas con él allá. A veces pienso que está bien, no sé, que no quiere, pero otra vez no sé por qué algo le pasó allá tanto tiempo, cómo no comunicarse algo, o sea, ha ido para otro país, pero igual siempre hay comunicación. Lo mismo que me ayuden a gestionar esta cosa porque es desesperante, o sea, uno no sé, se desespera, no hay que, no sé, la verdad que no hay palabras para describir lo que se siente. Después de unos años en México, en noviembre de 2013, fue la última vez que Jocelyn vino a Chile de visita, donde tramitó su cédula de identidad, la que vendría a buscar en 2014. Para entonces nunca volvió, y a cambio de eso, gradualmente fue desapareciendo todo contacto, informando a su familia solo que su último paradero era Cancún, y que ocupada estaba por el exceso de trabajo. Bueno, el último fue un mensaje que ella envió, que según había terminado con Pablo, de que estaba con otra pareja, con un tal Alejandro, y que era celoso y no quería tener contacto con nadie. Ese fue el último mensaje que recibiste tú en enero de 2015, y ese fue lo último que supimos de ella. El contacto era fluido, entonces empezó a disminuir, y el último mensaje fue ese, cuando ella supo que la andaban buscando supuestamente. Pero un último mensaje por Facebook coronó toda preocupación familiar. En 2015, un escrito grosero, como no acostumbraba Jocelyn, indicaba que le dejaran vivir su vida. Para los padres, ya no sería ella quien estaba tras estas palabras. Posterior a esto, la cuenta se cerró. Bueno, ahí fue chocante, fue triste, además porque pensábamos que no era ella. Bueno, mi hija también lloró un montón y todo, porque no sabíamos qué pasaba. Y de la noche a la mañana, y menos con... Si no había ningún agravio, o sea, no había un motivo que dijera, no sé, papá, no sé, decidí una forma de trabajo. Me he puesto en todos los casos de qué pudo haber pasado con ella, pero igual me gustaría saber lo que pasó para ya no dejar de pensar si está viva o está muerta. Una causa que hoy está en fiscalía que muestra cómo Fernández hay muchas en cientos de historias con incesante búsqueda de respuestas que tienen a miles de familias en vela viviendo cada uno de sus diferentes tormentos. ¡Gracias!